Subite un ratito al Junior Express Dicen que ya están todos listos para comer, Arnoldo Ah, muy bien, falta un poco, nada más Y listo, un rico plato Sano, nutritivo Hecho con amor Y mucho color Verduras salteadas con finas hierbas Eh, pero ¿qué está haciendo, Francis? Falta el queso parmesano El toque italiano Ahí está, un poquito Ahí va Pero, Francis, ¿qué hace? Falta el toque que alienta la pimienta Ahí está Pimienta por aquí, pimienta por allá Ahí está Francis, falta el toque final Aroma de al... Baca Albaca, Francis El toque que destaca Ahí está Listo, vamos Arnoldo Arnoldazo Algo para compartir Algún platito de entrada Algo para comer Un pancito Dos pancitos Tres pancitos Hambre Apa Así da gusto Así da gusto trabajar, Francis Con comensales que saben apreciar el talento de un artista como yo ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué me mira? Llévelo Vamos, vamos Que tienen hambre Disculpá, Moldo Ya va Ya va Pero yo te digo que es una fruta Con ustedes el plato del día Aquí tienen Verduras salteadas con finas hierbas Se ve que de tanto saltear estas verduras también saltearon afuera del plato Es buenísimo Saltearon por sal Por eso no estaban las verduras Porque saltearon No lo entendí ¿Pero cómo no lo vas a entender? Francis, buenísimo el chiste Eso es gracioso Siempre viene bien un poco de humor antes de comer Por favor Permiso Chao Es buenísimo Saltearon por saltear Me equivoqué de bandeja No importa Todos se equivocan Sí, todos se equivocan, Arnold Sí, todos se equivocan Claro, todos se equivocan ¿Y qué se dice cuando alguien se equivoca? Gracias No Por favor No De nada Francis Ah, ya sé Permiso Francis se dice perdón No tiene por qué, Arnoldo Yo lo perdono Gracias, Francis Siempre tan amable Señores Ahora sí Verduras salteadas con finas hierbas Sí Bravo, Francis Muchas gracias Muchas gracias Ay, qué bueno, vamos a comer ahora Por favor Sí, sí, sí Salud Junior Express En Disney Junior Tinta a la puta Tinta a la puta Estaba en azot ¡Gracias!